hola mundo hoy vengo a hablaros de las piezas del monopoli mario kart un juego que salió en el año 2018 y que tenía power parts que no son más que más unos cars más personajes para él para el monopoli hoy los vamos a abrir para saber qué llevan y que nos para que nos sirven venga como podéis ver aquí tenemos las piezas originales que vienen el monopoli original una de mario kart vamos a ver para que los veáis la princesa peach luisi y este no me acuerdo pero creo que se llama todo así que tenemos aquí los nuevos personajes o mejoras esta sería vamos a abrirla esta es como podéis ver rosalina y aquí vienen las tarjetas donde podéis ver en diferentes idiomas aquí en español la habilidad de superestrella y el impulso especial tienen perdido más pero bueno la que nos interesa es esta rosalina este es un pan feto que no sirve para nada seguimos con otro este sería vamos a ver este sería el metal mario buscamos en español la habilidad y es hay que poder ver os veis como es el personaje y la foto de la carta aquí tenemos vamos a buscar buscamos la carta en español y la habilidad de superestrella y el impulso especial y como podéis ver aquí tenéis el cart y abrimos y abrimos y este es Donkey Kong aquí tenéis la habilidad de la superestrella y el impulso especial este es el personaje y aquí tenemos otro más y este es y aquí tenéis la habilidad de superestrella y el impulso especial y este es el personaje y por último tenemos a nuestro amigo Yoshi y la habilidad de superestrella el impulso especial y este es este es el personaje como podéis ver al final tenemos cuatro seis siete ocho nueve diez de los cuatro que teníamos iniciales terminamos con diez en total cada cual con su habilidad su tarjetita y completamos el elenco de personajes de Mario Kart Monopoly bueno esto es todo espero que os haya gustado y a disfrutarlo bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.